Música La ausencia es policial, me abresó mi peño, me vuelvo conmigo, al suelo despierto, tú no estás conmigo. Solo está mi almohada, solo está mi almohada, solo está... Ah, pues, merengue. A veces se vio bailada y ausente, y suve silencio, llevó tanta gente, y se vio a la hora de que vuelvas conmigo. Ese es nuestro vivir, solo está mi almohada, pero no basta y ya no sufrimiento, como las palabras, pero no queda el viento. Por eso regresa, como las relaciones luces, y en los de besos y caricias, luces sonrisa, no se sientas caricias. La ausencia es policial, todos son interior, me vuelvo conmigo, al suelo despierto, tú no estás conmigo. Bersando mi almohada, solo está mi almohada, solo está mi almohada. ¡Ey, ey, ey!